La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pizzas de estudio, de trabajo, de turismo. Hacemos, acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Keith & Wilson con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. El programa específicamente Vida Abundante, entonces ya no es doblemente espectacular, sino triplemente espectacular, porque este tiempo va a ser bien especial, así de espectacular. Hoy tenemos de nuevo a nuestra invitada especial, la doctora Lister Rodríguez, y nos va a estar acompañando en unos minutos. Por ahora vamos a recordar, a iniciar este tiempo recordando todo lo que hemos estado viendo. Recuerden que no es bueno guardar todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón y explotarlas allí adentro o implotarlas, se llama. Explotar allí en el interior de nuestra vida. Lo que necesitamos es empezar a cambiar, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir cambie. Entonces, te estoy invitando a que tengas ese tiempo especial, ese momento especial, y vamos a hacer algo que traerá vida a cada uno de nosotros, mientras la doctora ya se conecta y empezamos nuestro tiempo especial. Vimos acerca de las personalidades, del temperamento y el carácter juntos, que moldeados y llevados correctamente, traen bendición a nuestra vida. Aprendemos a saber llevar todas las situaciones que estamos viviendo. Aparte de esto, vimos como inconscientemente desarrollamos escudos de defensa y estamos todo el tiempo como tratando de parar, de que las cosas no nos hagan daño, de que no tengamos esa clase de problemas que nos hagan explotar más y más. Entonces, por esa razón, muchas veces adoptamos actitudes que no tienen realmente ninguna edificación para nuestra vida y tampoco construyen la vida de las demás personas. Así que, con todo esto en mente, nos faltan dos mecanismos de defensa inconscientes y estábamos hablando también de esa conciencia que debemos tener, esas estrategias de afrontamiento que debemos tomar conscientemente para que podamos vivir de una manera correcta, especial. Eso nos lleva a nuestro tema de hoy, que es la inteligencia emocional. Ese es el punto que nosotros estamos tratando a partir de este momento. Entonces, vamos con la persona que hoy nos acompaña nuevamente. Tenemos el privilegio, nos honra la compañía de la doctora Lisset Rodríguez, psicóloga y también trabaja en la parte ministerial, en la parte espiritual, en la comunidad cristiana y de LAN en Colombia, específicamente en Bucaramanga. Así que, hoy tenemos de nuevo esta grata compañía. Doctora, ¿cómo se encuentra en esta noche? Qué alegría tenerle aquí. Hola, querido hermano. Qué bendición poder compartir una vez más estos conocimientos, esta gracia que Dios nos permite disfrutar. Entonces, bueno, pues, empecemos. Muy bien. Ya hicimos todo el resumen a las personas que nos acompañan a partir de este momento acerca de lo que hemos estado viendo. Nos faltaron dos mecanismos de defensa y entrábamos al proceso de estrategias de afrontamiento que nos lleva al tema central de hoy, que es inteligencia emocional. Así es. Continuamos con esta charla, doctora. Así es. Bueno, nos faltaron dos mecanismos de defensa como para volver nuevamente al tema de los mecanismos de defensa, pero nosotros alcanzamos a hablar algo de ello. ¿Recuerdas? Sí. Uno de esos era condensación y es la manera en cómo hacemos que nuestros miedos, nuestros temores, nuestras situaciones difíciles las llevamos al sueño, ¿no? Entonces, se llama condensación. Se da a través de los sueños y allá podemos como sacar todo eso que queda en la papelera de reciclaje que nos trae dolor, inquietud, malestar, amargura. Y ahí, entonces, podemos mejorar, podemos soltar un poco más estas situaciones. Muy bien, muy bien, doctora. Cuando ya hemos hablado de los mecanismos de defensa inconscientes de algo que no nos permite o que nos permite afrontar y que es un reset, por así decirlo, un escape, empezamos a ver un nuevo tema ya y es el tema de cómo afrontar conscientemente y manejar correctamente esta clase de situaciones, ¿no? Así es, que son las estrategias de afrontamiento. Esto tiene mucho que ver con las actividades y comportamientos que tengo conscientes, ¿no? Y son esos procesos mentales que me hacen, me generan, me inculcan, me obligan a mejorar. Tenemos muchos factores alrededor de nosotros. Necesitamos abrir nuestra mente, nuestros ojos primeramente, nuestra mente y nuestro corazón a esos buenos factores que me van a llevar a ese mejoramiento. Hablamos de varios la semana pasada. Recordemos que el autocontrol, la relajación, la fe, ¿sí? Reconocer límites, buscar ayuda. Este tipo de reconocimientos son estrategias de afrontamiento. Pero quedamos la semana pasada en que íbamos a hablar de una muy importante, que es la inteligencia emocional, ¿no? Muchos de estos que estamos hablando como estrategias de afrontamiento, la inteligencia emocional los condensa. Es hermoso. Le hablaba a alguien hoy específicamente que la inteligencia emocional es el centro. Jesús nos enseñó inteligencia emocional todo el tiempo. Cuando él hablaba, nos pedían, nos aconsejaban a esa inteligencia emocional que todos debemos desarrollar. No nacemos con la inteligencia emocional. Necesitamos desarrollarla. Definitivamente, doctor. Hay algo muy interesante, precisamente en ese, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús empieza a hablar de cómo tratar a las personas que no nos quieren bien. Dice, amen a sus enemigos. Y eso raya, eso choca, eso hace que realmente no nos quepa en la cabeza el hecho de cómo desarrollar esa capacidad de tratar bien a quien no nos trata bien. De no responder con la misma moneda. De cambiar nuestro chip o nuestra manera de pensar para poder actuar como deberíamos actuar. Y es mucho más que una postura religiosa. Es el método de vida que Dios nos enseña para crecer como personas, ¿no? Así es. Uno de los elementos de la inteligencia emocional es ese, que son las habilidades sociales. Es tener muy en cuenta cómo se siente el otro frente a mí. Cómo se siente el otro a medida de que yo le hablo, yo me expreso, yo me muevo, yo me visto, yo sonrío. Cómo siente el otro, cómo percibe el otro mi comportamiento. Y es hermoso saber que vivimos, como lo dijo el Señor Jesús, los unos para los otros. Sí. Es que efectivamente hay algo que la gente siempre dice, y tenemos una frase, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y es precisamente como tratando de tapar todos nuestros errores y cuando nos estrellemos contra alguien o alguien se estrella contra nosotros, poder tener una excusa y una justificación. Pero la palabra de Dios dice, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y otra vez, nos raya, ¿cómo podemos estar en paz con las personas cuando muchas veces no podemos estar en paz ni con nosotros mismos? Por eso necesitamos tener muy claro la inteligencia emocional. Sí, depende de nosotros el estar en paz, depende de mí, depende de mí, mi paz interior y en mucha, en un gran porcentaje, la paz de los que me rodean. Claro que sí, puedo ser un factor determinante para el bienestar de los demás. Así es. Doctora, voy a parar un momentico porque debo saludar a las personas que nos están acompañando hoy. Está con nosotros, bueno, producción de Devocionales Vida Abundante. Johanna Loftner también nos está acompañando en esta noche. No nos acompaña aquí en estudio como siempre, pero está presente. Bienvenidos a su programa Vida Abundante, dice la producción de Devocionales. Adriana Pedraza, buenas tardes. Dios te bendice también. Bien, Choco Maker, excelente lugar allá en Bucaramanga, cuando quieran hacer sus postres. Ponqués, buenas tardes. También nos saluda Miriam Chávez, bendiciones. Marta Luján, buenas noches, pastor. Gracias por este tiempo. Bendiciones, Carolina Horacio, bendiciones a todos. Irene López, qué bendición tener un programa como este. Gracias por sus esfuerzos. Créeme, Carolina, Irene, que este tiempo es algo que hemos decidido apartar para poder crecer juntos, porque sabemos que todos en general lo necesitamos. Esto es un tema de interés, no para hombres, no para mujeres, no para chicos, no para un segmento de la sociedad, sino para todas las personas en general. Necesitamos que nuestra manera de vivir, que nuestra vida esté regulada correctamente. Y eso lo hace o se trata en esta clase de temas. Construimos juntos. Karim Viana García, bendiciones. También nos saluda Fundación Mujeres en Acción. María Isabel, bendiciones también. Jacqueline Muñoz, Gloria García, Sergio Mauricio Bautista, Jorge Alberto Rincón. Buenas tardes, el Señor lo bendiga, pastor. Nancy Sierra, Paola Laguado, Paola Galeano. Amar a tu prójimo como a ti mismo, enseña al Señor. Esa es una de aquellas cosas que nos rayan, porque son parte de la inteligencia emocional. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Guillermo Centeno, etiqueten a tres personas para que este lindo mensaje llegue a más personas. Allí donde estás, en tu Facebook, por favor, acércate. Empieza a hacer ese etiquetar para que puedan otras personas tener esa bendición de escuchar este mensaje. Miriam Durán, Estupiñán, Mónica Liliana, Arisa Ortega, mi socia, mi gran amiga Mónica. Janet Rogers, saludos y bendiciones. Buenas tardes, dice Mónica, muy felices de escucharlos. Vidalia también, me alegra que estén con nosotros. Y todos esos likes están allí saliendo. Después seguiremos saludando a las personas que están en Twitter. No alcanzo a ver, pero ahorita iré a mirar y a saludarles también. Doctora, podemos continuar. Claro que sí, mira, que lo que hablaste acerca de la empatía, ¿no? Esa es otro elemento muy importante en la inteligencia emocional. Qué fácil es amar con quienes tenemos gran empatía, ¿no? Es muy sencillo sentirnos bien, sentirnos a gusto. Pero qué difícil es amar con quien no tengo empatía. La Biblia también habla de esa importancia de amar a quienes no nos quieren, a quienes no desean lo mejor para nosotros. Ahí está el plus, ahí está la bendición, ahí está la milla de más. Ahí está el extra. Entonces, qué bonito verlo. Pero no me quiero adelantar más. Quiero iniciar con los elementos de la inteligencia emocional. Uno de ellos, que es muy importante y precisamente... ¿Cuántos elementos son? Tenemos cuatro elementos, pero hay uno que es un extra que es lo... Mejor dicho, no nos adelantemos, déjame pues. Que vas a lanzar más adelante. Perfecto. Entonces, tenemos cinco elementos y treinta minutos. Adelante, doctora. Ok, ok. Entonces, uno de ellos es la conciencia que tengo de mí misma. Es tan importante. Ayer estábamos en un grupo de mujeres que nos reunimos a compartir. Es una red de apoyo que tenemos para crecer como mujeres, como esposas, mujeres solteras, jóvenes, adultas. Y hablábamos acerca del reconocer cómo soy. El reconocer quién soy, qué tengo y cuál es mi condición. Y cuando miraba el primer elemento, recordaba el primer elemento de la inteligencia emocional, es la conciencia que tengo de mí misma, la autoconciencia emocional. Cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, cómo mi estado anímico influye en la toma de decisiones, en esos factores que son tan importantes en mi vida, como mi matrimonio, como el estudio, como situaciones determinantes. Entonces, dependiendo de mi estado de ánimo, si estoy alegre, si estoy triste, si estoy emocionada, si estoy melancólica, de qué manera estoy. Van a venir estas decisiones en esos momentos de mi estado de ánimo cambiante. Y claro que se va a ver afectada el rumbo, la meta, se va a ver afectados los procesos. Entonces, qué hermoso es tener esa autoconciencia emocional. Ok. Autoconciencia emocional. ¿Tiene que ver algo o se parece a la autopercepción de uno mismo? ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Podemos verlo como esa autopercepción. ¿Quién soy yo? ¿Qué me afecta? ¿Qué cosas me afectan de mi entorno? ¿Tener claro? ¿Dime? ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿De qué manera me proyecto yo ante las personas? ¿Y de qué manera, en lo oculto de mi corazón, de mi vida, quién soy realmente? Porque es que muchas veces autoaparentamos y esa autoconciencia puede venir adulterada. O alterada de alguna manera. En el hecho de que nosotros muchas veces creemos que somos algo que no somos. Así es. Así es. Por eso es importante exponernos. Cuando alguien viene a decirme, oye, mira, es que no me gusta de ti esto. En vez de pensar, esta persona me quiere hacer daño. Esta persona quiere dañarme. Esta persona no es mi amigo porque me está criticando, me está juzgando. Más bien puedo pensar, ¿cómo puedo hacer que esto sea beneficioso para mi proceso de crecimiento como individuo, como mujer, en mi caso, como esposa, como madre o como hija? ¿Cómo puede beneficiarme esta crítica? Que puede venir, quizás no de manera constructiva, pero yo puedo hacer que sea constructiva y genere la bendición, esa gracia, ese don de crecer. Correcto. Muy bien. Entonces, esto en cuanto al autoconocimiento, ¿cierto? Así es. Así es porque cuando tenemos un estado mental relajado, sereno, podemos tener situaciones y tomar decisiones asertivas. Pero cuando tenemos estados mentales, agresivos, iracundos, tristes, qué sé yo, podemos tomar decisiones muy malas. Por eso no podemos tomar decisiones todas las veces, todo el tiempo. Es importante calmarnos, espere, voy a pensar, voy a preguntar a otras personas qué piensan acerca de esto. Es bueno, la decisión la toma uno siempre, porque uno debe asumir las consecuencias. Pero es bueno conocer otros puntos de vista y esperar el mejor estado. Uno sabe cuándo está realmente sereno para tomar las decisiones. Hay un salmo, el salmo 139, versículo 23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Porque muchas veces nosotros mismos no logramos, en un estado alterado de nuestra vida, en una situación en la que perdemos la paz, en la que perdemos el autocontrol, el dominio propio, no logramos definir realmente cuál es el estado real de nuestro corazón y sencillamente actuamos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que creemos o por lo que pensamos en ese momento en que tenemos ira, enojo, frustración, dolor, qué sé yo, y cometemos locuras, precisamente por eso ese autoconocimiento tiene que ver también con, Dios mío, Señor, quiero parar y quiero que realmente me muestres qué cosas no están bien en mi vida para poder actuar con serenidad y con el conocimiento real de lo que está pasando. Así es, teniendo la conciencia de que no estoy en un estado emocional equilibrado, mental equilibrado, no voy a tomar decisiones, no voy a decir cosas, porque mis palabras me atan o me desatan, dañan o construyen. Entonces, cuando tengo ese pleno conocimiento, puedo ser mucho más asertivo. Claro que sí. Ok. Esto en cuanto al autoconocimiento. ¿Tenemos alguna otra cosa que acotar a este punto del autoconocimiento o pasamos al siguiente? Pasemos al siguiente. Yo pienso que la gente estará haciendo preguntas, pues más adelante miramos. Ok. Recuerda, si tienes preguntas, podemos hacerlas. Aquí en vivo estamos en el chat revisando esas preguntas. Hay un par de preguntas de la semana pasada. Una de ellas era acerca de la múltiple personalidad, pero creo que vamos a tener que hablar un poco más de eso en otro programa que nos puedes acompañar tú. Claro que sí. Claro que sí. Para eso estamos. Ok. Bueno, como segundo elemento podemos hablar de la autorregulación. Y tú lo hablabas cuando iniciabas el programa, regularnos a nosotros mismos, ¿no? Hay otra palabra que usa un gran orador de la inteligencia emocional y es la autogestión, dice él, es gestionarse a uno mismo, ¿no? Entonces, ese autocontrol que yo empiezo a entender, el poder reflexionar, cómo puedo dominar mis emociones, cómo puedo dominar mis emociones. Cuando empiezo a tener ese perfecto autocontrol, ya no soy esclava de la emoción, ya no estoy continuamente actuando irresponsable e impulsivamente. Ya empiezo a actuar de una manera mucho más consciente, amando y bendiciendo a quien me escucha, hablando de las palabras. Imagínate más las acciones. Sí. Entonces, este es nuestro segundo elemento de la inteligencia emocional, ¿no? Correcto. Mira que la autorregulación tiene tanto que ver con que no nos autosaboteemos, ¿no? Como a veces las cosas no resultan, no suceden, los procesos se alargan porque yo mismo no fui capaz de controlarme, hablé de más, me expresé mal, no fui capaz de callar, no fui capaz de esperar, de ser paciente, de controlar esa emoción que me dio, sea cual sea, sea cual sea. Y me saboteo a mí misma y después me estoy quejando, pero por qué me está sucediendo, pero por qué no me salió, pero por qué la gente se porta así conmigo, pero por qué la gente no me respeta o no me ve como yo quisiera que me viera, porque tú mismo te saboteaste. Entonces, el autocontrol emocional es indispensable. Es que el mayor enemigo de nuestros planes, proyectos, metas, objetivos de nuestra realización somos nosotros mismos, precisamente por eso hacemos hincapié en el autosabotaje, porque cuando nosotros decidimos que no somos capaces de caminar más, de avanzar, de movernos, o que otra persona nos puso un obstáculo y entonces allí nos quedamos tendidos en la mitad del camino, ahí nos estamos autosaboteando. Claro, claro que sí, claro que sí, es una realidad. Tenemos que gestionarnos a nosotros mismos, tenemos que regularnos a nosotros mismos y controlarnos. Por eso es importante el primer punto, conociéndome, sé cómo puedo controlarme. Ok, autoconocimiento y ahora autocontrol. Así es. Nos vamos al tercer punto. Ya empezaron a haber preguntas. Antes del tercer punto, queremos saludar a las personas que nos acompañan. Olga María Rocha, gracias por tan excelente programa. Dios les bendiga. Feliz tarde, Dios les bendiga. También nos dice, hay que buscar la raíz de donde se origina el problema. Esto lo estuvimos hablando en el primer programa acerca de cómo no justificarnos y cómo empezar a reconocer. Eso también lo vamos a tocar dentro de poco aquí. Muy bien. ¿Cuál es? ¿Hay alguna otra pregunta, doctora? Por aquí veo cómo puedo controlar mis emociones. Está por favor muy pendiente de los cuatro elementos y el plus para que podamos tener un excelente conocimiento completo. Primero, con el autoconocimiento. Segundo, con el autocontrol. Y pasamos al tercer elemento, que es la empatía. La empatía. Ok. Cuánto nos cuesta reconocer las emociones de los demás, ¿no? Yo reconozco las mías y pienso que deben estar por encima de las del resto. Pero reconocer la de los demás, si es tiempo o no de hablar de eso, si es momento o no de tocar un tema, de expresar una situación. Es tan importante tener esa buena interpretación de las señales que los otros nos dan. Estamos hablando no solamente de la persona que vemos, pues, una vez a la semana o cada cierto tiempo, sino estamos hablando de esas personas con las que convivimos, con las que estamos todo el tiempo ahí charlando, vivenciando cosas, experimentando cosas, ¿no? Y es importante estar atento a las señales que ellos nos dan. La comunicación no verbal, el tono de la voz. Es tan importante conocer y como no arremeter, no llegar con mi pensamiento sin importar lo que el otro esté sintiendo en ese momento, sus situaciones personales, sus situaciones laborales, sus situaciones familiares. Y cuando yo empiezo a entender que esa empatía es el primer paso para identificarme con los demás, wow, empiezo a disfrutar un poco más la inteligencia emocional. Sí, doctora, definitivamente cuando uno empieza a desarrollar este punto de la empatía, necesita cualidades que si no tiene uno su carácter sano, no va a poder desarrollar, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la prudencia, ¿cierto? Porque cuando uno habla según lo que uno piensa o lo que uno cree, sin mirar, sin analizar lo que la otra persona está queriendo decir, hablar o comentar con su lenguaje corporal, con algunas de sus palabras o con algunas de sus acciones, nosotros podemos arrasar a esa persona y minutimos cuenta que tenía un problema y que podíamos de alguna manera ser parte de la solución, porque sencillamente nosotros estamos también en nuestro punto ciego, no vemos nada porque también tenemos problemas, situaciones y no nos autocontrolamos. Esto está tan ligado uno con lo otro que definitivamente ya cuando tú conoces a esa persona y la escuchas solo al hablar por teléfono, uno siente, estuvo llorando, está triste. Hay palabras que no dices, sino cuando está en tal situación y puede uno desarrollar esa empatía correctamente, pero definitivamente se necesita ese primer paso que es la sanidad de nuestro corazón, ¿no? Así es, así es. Y una de las respuestas a esa pregunta de cómo controlo mis emociones es otra pregunta que podemos hacernos todos en esa autoevaluación, que es, ¿soy una persona empática? ¿Lo soy? ¿O realmente tiendo a ser poco empático y no me interesa lo que los demás piensan, lo que los demás hagan? ¿No me interesa si les caigo bien? ¿No me interesa, sí? ¿Cómo acciono yo? ¿Cómo reacciono yo frente a esta pregunta? ¿Soy una persona empática? Ok. Pregunta importante entonces para hoy. ¿Somos personas empáticas que podemos reaccionar correctamente ante el entorno, por así decirlo, ante las personas que están a nuestro alrededor? Mira, mira, Pastor Ronald, que las personas empáticas son quienes tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. O sea, tienen más posibilidades de ser exitosas, más posibilidades de ser amadas, más posibilidades de ser bendecidas, más posibilidades de ser prósperas. Las personas empáticas les va mejor en la vida. Así que el sarcasmo muchas veces es un mecanismo de defensa, pero hace que uno no sea empático, ¿cierto? Al contrario, lo hace a uno ver apático, ¿sí? Pienso que muchas veces queremos ser amigables con las personas, queremos ser empáticos con las personas, pero muchas de nuestras actitudes inconscientes, de esos mecanismos de defensa inconscientes, trazan una barrera para que nosotros podamos desarrollar este punto tan importante de la inteligencia emocional. Y eso nos quita oportunidades, ¿no? Así es, muchísimas oportunidades. Eso daña los procesos. Y mira, otro factor que me viene ahora mismo hablando de eso, es tan importante también la persona, porque veo que preguntan, tú te sientes empático en tu manera de arreglarte, en tu manera de hablar, en tu tono de voz. Es muy importante la empatía en tu tono de voz. Yo recuerdo hace varios años, tenía yo un tono de voz que mi esposo me decía, mi amor, tienes que trabajar en tu tono de voz. Mi esposo tiene una voz maravillosa cuando da sus conferencias. Pero yo sentía que mi voz no era la correcta, que mi voz no llegaba, que mi voz quizás era muy aguda. Y fue un proceso llegar a manejar el tono de la voz, bajar, subir, para poder llegar a las personas, para que la gente no diga, uy, me agoté de escucharte, ¿sí? Sino qué bueno escucharte, qué bueno conocerte, cuéntame más, ¿cómo puedo mejorar? Entonces, todos en lo que hacen, en sus trabajos, quienes venden, quienes hacen procesos de administración, quienes manejan personal, es importante el tono de la voz, la empatía en cómo nos arreglamos, en cómo me hago ver a los demás. Definitivamente, todo aquel que quiera desarrollar algo de liderazgo, sea en el trabajo, sea en lo espiritual, sea en la misma familia, tiene que tener esta importante cualidad, ¿no? La empatía. Hay personas que nos están diciendo, no hay que tomar decisiones en momentos de odio, profundo dolor, para no arrepentirnos después de las consecuencias. Johanna Lovner nos manda un Snoopy saludando, muy bien, está contenta. Carolina Horacio dice, así es, es de gran ayuda para todo aquel que quiera servir en plena libertad. Gracias, doctora Lisette. Amar a tu prójimo, ok, este ya lo habíamos visto. Nancy Sierra nos saluda, buenas noches. Bueno, Leo nos dice, muy buen programa. Saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Paola Laguado, saludos, pastor. Bendiciones, Gloria García, interesante. Autocontrol es igual, a dominio propio, dice Gloria García. Miriam Durán, estupiñán, saludos, pastores. Eric Inchima, desde Colombia, todavía haciéndonos fieros. Saludos desde allá, ya casi llega por aquí a Canadá nuevamente. Nancy Sierra, ok, ya saludó. En fin, bueno, todas las personas que nos están acompañando. Claudia Francis apareció, wow, súper real. Dice Claudia, me había quedado dormida. Eres hora de su programa, de uno de sus programas favoritos, porque aquí hay muy buenos programas. Entonces, en línea TV. Continuemos, doctora, por favor. Muy bien. Bueno, ahorita quiero hablar del extra, del plus, que es la automotivación. Teniendo en cuenta el autoconocimiento, el autocontrol y la empatía, puedo empezar a tener muy claro cuáles son los factores que me motivan a... Y volvemos nuevamente a las estrategias de afrontamiento que hablamos al principio. Es tan importante yo saber cómo me siento bien, en qué ambientes me siento bien, cómo puedo recargar esa energía que pues pierde uno a lo largo del día. Cómo puedo mejorar en esos momentos quizás personales, quizás de familia, quizás de pareja, para que haya esa motivación que lo lleve a uno a desear ser mejor, que lo lleve a uno a tener un buen autocontrol. Podemos hablar quizás de en la mañana el tiempo de meditación, de oración, su cafecito, su tiempo personal con Dios. Es tan importante para recargar energías, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? Otras personas pueden decir comprar ropa, ¿ok? ¿Qué te motiva y cómo puedes llegar a que eso sea una motivación positiva, no? Porque podemos hablar de comprar ropa, pero podemos estar hablando de otro mecanismo de defensa, ¿cierto? Podemos hacer una formación reactiva bastante negativa. Algo impulsivo, ¿no? ¿Dime? Algo impulsivo, lo hago por llenar un vacío. Correcto, pero sí podemos buscar esos momentos de motivación donde, wow, puedo disfrutar con esta persona, siento que me recargo, siento que puedo salir a tal lugar, ver el verde, puedo caminar, puedo hacer deporte, siento que me motivo, me siento mejor. Necesitamos tener claros cuáles son los sentimientos que me hacen ser más proactivo y positivo para cumplir las metas que tengo establecidas. Efectivamente, y hay cosas que son regla general para las personas, ¿no? El hecho de hacer deporte temprano, el hecho de tener unas ciertas rutinas que son positivas por sí solas para que las personas puedan mejorar, ¿sí? Su tiempo de estudio, su tiempo de meditación, todo esto son cosas, son reglas generales. O sea, nos hacen bien básicamente a todas las personas, ¿no? Absolutamente, todos necesitamos esos tiempos de motivación, pero mira, Pastor, que la rutina de la vida nos hace olvidar la motivación, nos hace olvidar que me gusta, que me agrada. En realidad, no lo que llena de una manera banal, sí lo que llena realmente mi alma, ir más allá. Exacto, exacto, porque es que una cosa es lo temporal y otra cosa es lo que realmente, o sea, llena internamente, porque hay cosas que nos llenan externamente, pero que a las dos horas, a los ocho días, al año, ya no me sabía nada. La misma fama, el tener dinero, muchas veces eso falla en nuestra vida y terminamos peor que cuando no teníamos antes de tener, ¿sí? Es decir, mucha gente se suicida porque la motivación era algo externo y que podía acabarse a cualquier momento. El amor de una persona, si me deja, me muero. Eso es algo vano y algo que no será positivo en cierta medida, es decir, profundamente en mi vida. Externamente puedo hacerme bien y muchas veces solamente por un tiempo, pero hay que medir realmente qué es lo que puede darme ese o llenar ese vacío profundo en mi corazón de una manera interna, real, ¿no? De una manera eterna, por así decirlo. Así, profunda. Así que el enfoque de nuestros sentimientos enfocados, repitamos esa palabra porque es súper clave en la automotivación, estar enfocados hace que yo pueda llegar a esas metas establecidas de una manera fácil y sencilla. Ok. A todas las personas, si tienen preguntas, es momento de hacerlo porque eso nos está agotando el tiempo. Doctora, nos va a dejar sus datos, el lugar donde está, si se pueden conectar por Skype con usted, si tiene alguna cuenta, algún lugar donde pueda la gente tomar sesiones con usted, un teléfono. Necesitamos todo esto porque la gente ha preguntado, bueno, y la doctora, ¿será que atiende aparte del programa? Claro que sí, claro que sí. Dejo los datos. Ok, nos deja los datos. Igual, el teléfono es en Bucaramanga, el teléfono central, nos lo puedes dictar ahorita por directamente y lo pondremos en la pantalla, ¿sí? Para que si quieren apartar cita, creo que allí estará tu secretaria tomando notas, ¿sí? Ok, entonces el número telefónico es 312-447-0808. Oye, ok. Guillermo, si lo puedes poner en pantalla, me encantaría. 312-447-0808. 412-447-0808. 312-447-0808. Allí, las personas que estén en Bucaramanga o en cualquier lugar del mundo, si quieren buscar una cita con la doctora Lisette, pueden hacerlo. Especialmente, pues, las personas que estén en Bucaramanga, allí pueden apartar su cita, les recomiendo que esta, esta, el hecho de tener esta entrevista con ella es porque ella tiene el punto de vista psicológico, pero también tiene el punto de vista espiritual. Especialmente, la unión de estas dos cosas hace que sea más poderosa el proceso de sanidad interior en las personas, el proceso de autoconocerse, de autocontrolarse, de tener esa empatía. ¿Y qué más es lo que vamos a hablar, doctora? Ok. Y bueno, por último, tenemos uno. No sé si quieras responder preguntas antes de pasar. Sí, sí. Pero, ¿qué preguntas tenemos, doctora? Bueno, acá veo una. Vanessa Zambrano Martínez dice, ¿qué hábitos desarrollar si siento que no estoy siendo empática con los que no son amigos o familiares? Gracias. No me están llegando esas preguntas. Muy bien. Adelante, Vanessa Zambrano. Feliz noche y qué bueno que estás conectada con nosotros. Entonces, respondes esa pregunta, doctora. Claro que sí. Necesitamos desarrollar buenos hábitos de empatía. Como por ejemplo, tan sencillo como sonreír. Es importante hacerlo. La gente no le gusta ver personas amargadas. No le gusta ver personas que están tristes o serias o que quizás les incomoda la presencia de otros, ¿no? Es importante sonreír. Discúlpame un segundo que se me va a descargar el computador. Ok. Entonces, tengamos pendiente esta realidad. Conceptos o cosas que debemos tener en cuenta para desarrollar ese proceso de empatía. A veces yo estoy tan concentrado en mis cosas que la gente me pregunta, ¿está bravo? ¿Está de mal genio? ¿Está enojado? Yo digo, no, es que lastimosamente a veces tengo cara de ladrillo, pero por dentro estoy contento. No se preocupen. Y sí, son cosas que en el proceso de desarrollar a otros, en los cursos de coaching, de entrenamiento, nos enseñan. Tenemos que ser realmente empáticos. Y esas cualidades que tú estás nombrando son tan importantes. Continuemos. Ok. Entonces, tenemos el sonreír. Es tan importante saludar cuando llegamos a un lugar. No importa si es un lugar público, no importa, o mucho más importante si es un lugar privado donde nos conocen, pero es tan importante generar esa empatía con el saludo, con un buen saludo. Otro de los hábitos muy importantes es mirar a los ojos cuando alguien le esté hablando. Si usted está atendiendo, comprendiendo, dándole la importancia a la persona, se sienta identificada y de esa manera genera un puente donde podemos dar y recibir. Ok. Ok. Ya me llegó la pregunta de Vanessa Zambrano. Claudio Francis también dice, cuando uno trabaja con diferentes culturas y se siente que te roban un poco la energía, ¿qué se debe hacer? Casi siempre hago oración mentalmente y me ayuda un poco, pero de alguna forma me estresa. Sí, mira, que cuando vi esa pregunta algo se me vino a la cabeza y es tan importante programarnos. Quienes tenemos una vida muy agitada, quienes tenemos muchas cosas que hacer y aparte de todo estamos pendientes de la vida emocional de las personas, es muy importante programarnos. Programate, Claudia, programate. Debes sacar tiempos donde puedas estar sola, donde puedas estar con tu familia, donde puedas estar con personas donde sientas que recargas, donde puedas irte a tomar tu café o donde puedas ir a hacer tus cosas. Pero cuando no tenemos un horario establecido, una programación establecida, nunca hay tiempo. Y eso es otra mentira grave y grande. Las personas que tienen clara la inteligencia emocional tienen tiempo para todo y para todos. Ok. Ok. Muy bien. Esa es la empatía. ¿Nos falta algún otro o nos quedan cinco minutos? Sí, nos queda uno que es muy importante. Yo sé que muchos lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, quizás en entrevistas, quizás en charlas, en prédicas, en conferencias y es habilidades sociales. Wow. Esa capacidad de tener una buena relación con los demás, el saber tratarlos y comunicarnos con ellos, con los que tenemos empatía, pero ojo, con quienes no tenemos empatía también. ¿Cuál es la diferencia entre empatía y habilidades sociales, doctora? Que la empatía se da con quienes tengo feeling, ¿no? Sí. Que bueno, así es de una, es inmediato. No tengo que forzarlo ya con mi sonrisa, con mi saludo, con mi apariencia, con mi buena energía, la genero. Pero la habilidad social está en generar esa empatía, en generar esos buenos sentimientos, esas buenas emociones en los otros que no genera la empatía inmediata, que no les gusta como me he visto, que no les gusta como sonrido, que no les gusta mi cara, que no les gusta mi forma de hablar. ¿Cómo puedo yo hacer que eso que esa persona siente, tiene, puedo llegar, tocarlo literalmente y hacer que eso se devuelva? Para que podamos tener esa perfecta habilidad de relacionarnos. Mira que uno de mis profesores en una materia que se llamaba Consejería Pastoral me hablaba o nos hablaba lo siguiente. Mira, hay personas con las que no vas a tener, te vas a mirar y no vas a encontrar absolutamente nada en común, pero siempre habrá un 1%. Ese 1% es el que debes encontrar para poder conectarte con esa persona. Y es algo que me quedó grabado en el corazón. He tenido que desarrollar mi trabajo con adolescentes, con niños, con gente mayor, con gente de mi edad, con gente con mucho dinero o gente con poca educación o con poco dinero. Gente muy, muy, bueno, de mil maneras, de personas con mil formas de pensar y siempre hay al menos un 1% en el que podemos sembrar o hacer ese eslabón allí y poder tener esa comunicación, ¿no? Esa habilidad. Claro que sí. Qué excelente ejemplo. Mira que es poder entender que la mala actitud del otro no lo hace para hacerme daño. Simplemente no tiene la habilidad social de comunicarse y cuando lo logro entender, entonces paso por encima de eso. Recordemos que la inteligencia emocional va más allá de cómo yo me siento. Sí. Es más bien cómo se sienten los demás conmigo. Doctora, pero algo sí puedo decir y precisamente por esa razón este programa es integral. La palabra de Dios nos enseña esas verdades, pero muchas veces nuestro orgullo, nuestras situaciones de vida, nuestro problema de carácter no nos permite. Entonces debemos pasar por encima de todo esto y empezar a vivir a la manera en que Dios lo ha establecido en su palabra. Tres cosas, doctora, se nos acabó el tiempo lastimosamente. Tres cosas, lo primero, dice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Si nosotros andamos por lo que vemos, por lo que nos hace la gente, por lo que nos dicen, por lo que la forma en que actúan, no vamos a poder desarrollar inteligencia emocional. Así es. Y estar hiriendo todo el tiempo. Así que, queridos amigos, gente hermosa, lastimosamente el tiempo en la televisión es más corto, así que tenemos que terminar ahora. Última palabra, doctora y pastora, y gracias por su compañía. ¿Qué nos puede decir para terminar? A ti muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. Y es, ¿puedes tú persuadir, autogestionarte y empatizar? ¿Puedes tú hacerlo? Hazte esta pregunta, tú que me escuchas. ¿Puedes tú persuadir a los demás? ¿Puedes autogestionarte y puedes empatizar con los demás? Creo que esto nos lleva literal al éxito. El éxito es tan importante en la vida del ser humano y el éxito no son lujos o dinero. El éxito es poder encontrar esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego que me da el relacionarme, el estar bien. Así que muchas gracias a ti por este tiempo, por estas oportunidades. Espero que nos podamos ver pronto. Pronto, sí, señor. La semana entrante no va a estar la doctora con nosotros, pero vamos a darle culminación a este tema, que es el éxito para ti y para mí. Vamos a empezar a desarrollar esto, mientras que volvemos a conectarnos con la doctora que tiene una serie de compromisos para la próxima semana y no nos puede acompañar. Ahora, quiero decirles algo, que Dios nos dé la capacidad de poder tener esa inteligencia emocional. La palabra de Dios nos la enseña, vamos a su palabra y entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Nos vemos la semana entrante, que el Señor nos bendiga en abundancia y que esa palabra que hoy hemos hablado se haga vida en cada uno de ustedes y que todo esto pueda servirles para que crezcamos como personas y también espiritualmente. Que Dios les bendiga, doctora, despídase. Gracias.